Recientemente colocamos la cartelería en lo que es la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego. Se hizo un trabajo a principio de año, digamos, salió una reglamentación sobre las actividades en la Reserva Costa Atlántica y la determinación de tres sitios sensibles. Estos tres sitios sensibles están dentro de la costa, ¿no?, porque hacen a los sitios sensibles justamente para la visita de las aves playeras migratorias. El primero de octubre, digamos, siempre vemos el arribo de las playeras migratorias a la Reserva, entonces determinamos estos sitios para tener mayor cuidado. Tienen que ver con áreas de descanso, áreas de descanso de alimentación y algunas otras que es área solo de alimentación. Los tres sectores los denominamos sector Costa Norte, sector Monumento de Malvinas y el área de Reserva Punta Popper, que también esa costa confluye la Reserva Costa Atlántica con una reserva urbana también. ¿Qué recomendaciones podemos dar para los visitantes del lugar? Sí, primero intentamos que estén atentos a las pleamares. Durante el día se dan algunas restricciones que tienen que ver con antes de la pleamar y después de la pleamar. Es un par de horas simplemente lo que se pide el mayor cuidado, sobre todo de ser muy cuidadosos, no transitar en esos momentos para dejar alimentar a las aves y que puedan descansar correctamente. Y básicamente, bueno, obviamente no transitar con cuatriciclo, evitar todo lo que es el tema de que puedan correr y demás, que las termines dispersando en el momento de descanso. El tema de no recolectar por ahí moluscos y demás en esos momentos, sobre todo porque es el producto del que se alimentan estas aves. Y, bueno, obviamente evitemos dejar residuos. El tema de no transitar con mascotas y, nada, que podamos disfrutar todos de la playa, pero siempre esperando que las aves nos puedan volver a disfrutar y que nos sigan eligiendo como provincia para poder alimentarse, descansar y tener un buen ciclo reproductor en el hemisferio norte y que podamos mantener las poblaciones de playeros, sobre todo playeros rojizos, que es como el ícono de nuestra provincia en cuanto a aves playeras. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.